¿Me preocupa que Victoria Ciudadana, el apelativo haya dado razón en el caso de las certificaciones? No, porque hay un paso adicional. De hecho, lo que el tribunal decidió es que el caso no está maduro. Yo no sé si va a estar maduro el 5 de noviembre. O después de las primarias. El 3 de noviembre puede ser que esté maduro. No, las elecciones son el 5. Más que el que diga... No, pero lo que pasa es que los que estaban adictando van por un proceso de primaria y la primaria es el 2 de junio, así que la madurez puede ser por eso. No, la madurez es porque no tienen un stand-in. Tienen un stand-in por esa gente que tienen que coger endosos y los otros no. Y fueron tan candidatos en un evento primarista, que sea interno, o sea... Lilian está diciendo que no. Está bien, pues, por eso es que ella los metió en el yo que los metió. Yo estoy mirando así, Lilian, y yo, pero ¿por qué tú estás diciendo que Lilian los metió en ese día? Porque la responsable fue ella, porque como comisionada tú tienes que orientar a tus candidatos de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Lilian, ¿usted fue la responsable de que este caso se erradicara y que su... No, no, el responsable del caso que se erradicara fue Edwin. No, 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 pero... Pero escúchame, déjame hacerle una pregunta bien directa, Lilian. ¿Usted, como comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, es responsable de que tenga a varios candidatos en esta encrucijada en que terminaron siendo demandados porque usted no les recomendó buscar los endosos? Según lo que dice Edwin, usted es la responsable. Quiero darle la oportunidad para que responda si en efecto usted los indujo a error para que nos recogieran los endosos y por eso están en este caso. Sí, obviamente, claro que Edwin va a decir que fui yo. Lo más que ellos quieren es que nos saquen de allí porque somos los que estamos fiscalizando allí, pero la realidad es que no. Aquí la Comisión Estatal de Elecciones jugó un rol principal. O sea, el PNP consiguió en la comisión un cómplice idóneo que ha guardado silencio. En la comisión, o sea, la estructura, la comisión desde el día uno le dijo a los candidatos y a mí, y está por escrito, lo tengo ahí, que si quieren se lo enseño, donde dice no aplica. Y el propio Edwin, que aquí está, que no aplica. No, pero es que esa fecha y ahí es que vamos. El propio Edwin Mundo mismo sabe, que él lo dijo en una reunión de comisión, que aquí a lo único que se hablaba de endoso era si ibas para primaria de ley. Tanto es así que el reglamento nuestro del método alterno que tanto usa, las tengo toditas en mi oficina. Pero Evo, ¿y no te va a dar una recomendación? No, no, pero él era comisionado electoral en ese momento y él mismo sabe las discusiones que se dieron en ese momento. En ese momento se habló inclusive, tienen que entregar su reglamento para que la policía. ¿Cómo es que el PIB hizo su método alterno antes y tenía un candidato que el PIB pesado? Mira, vamos a ver, lo que pasa es que el método alterno es un método sustitutivo a las primarias. Exacto, pero el PIB lo hizo. Sustitutivo a las primarias. Las primarias se configuran cuando cierra el periodo de erradicación de candidaturas el 2 de enero. ¿Y la fecha de dónde aparece entonces? La fecha aparece en un borrador de reglamento que no existe.